En el marco del 252 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, recordó al independentista como un luchador imparable por conseguir la libertad del país, dejando de interponer los intereses personales antes del bien común, por lo que hizo un llamado a las autoridades para replicar la política del generalísimo Morelos y con ello afrontar los retos de la nación. El funcionario federal fungió como orador oficial, donde resaltó que la tierra antes llamada Valladolid fue el lugar donde los sentimientos de la nación tomaron forma, dando vida a la constitución que actualmente nos rige. Por ello, la mejor manera de honrar la memoria de Morelos es creando las políticas públicas que den seguimiento a las acciones de democracia hacia las que se encaminaba el patriota mexicano. Una política basada en principios, que tenga valor y determinación, que honre con hecho los compromisos adquiridos y que ponga al país por encima de los intereses particulares, fortaleciendo todos los días la convivencia democrática, porque ahí está su mejor legado, porque eso es lo que Morelos anhelaba para México y lo que nuestro país exige para nosotros. Al conmemorar la vida y obra del generalísimo Morelos, Osorio Chong también expresó su admiración y reconocimiento a los sueres que nacieron a partir de una situación de adversidad como la que se vivió en la época de la colonia, quienes enviaron un mensaje de esperanza y demostraron que sigue vivo el legado de solidaridad con el que se regía Morelos. Citando a Morelos, hoy debemos decir fuerte y alto, reanímense los ánimos y estrechémonos con la más cordial unión. Lo hizo el generalísimo en su tiempo, lo hicimos las y los mexicanos en 1985 y lo haremos nuevamente, porque cuando se trata del destino de la nación, no puede haber obstáculo que se interponga. El secretario definió los desastres naturales como sucesos que dejan huella en el corazón de todos los mexicanos y dejan grandes estragos entre las comunidades, lo que se convierte en el gran reto a superar con el esfuerzo de las autoridades en colaboración con la ciudadanía.